La verdad es que hemos hecho una primera parte muy buena, hemos estado jugando, sabíamos a lo que queríamos jugar, hemos tenido ocasiones y no las hemos finalizado bien y al final ellas han aprovechado las dos que han tenido y ahí el equipo ha venido un poquito abajo. ¿Has apostado un poco en la primera parte? ¿Hasta el minuto 30? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¿Has terminado? Sí, la verdad es que nos ha costado un poquito entrar en el partido, pero yo creo que una vez que nos hemos colocado y hemos tenido tranquilidad con el balón, hemos empezado a jugar y lo que he dicho antes, les hemos plantado cara, sabíamos a lo que teníamos que jugar contra ellas y yo creo que hemos hecho una muy buena primera parte. Lo que he dicho, si al final no hemos finalizado bien las ocasiones y eso nos ha pasado factura. ¿La vuestra primera y los errores se pagan? Sí, ya llevamos unas cuantas jornadas en las que hemos sufrido esos errores y los hemos pagado con creces. Al final aquí hemos tenido unos errores y nos han costado los tres puntos. ¿Cuándo ha pasado el penalti? Pues la verdad es que desde dentro parecía que no había sido penalti, pero tampoco lo vemos claro. Al final estás con la tensión del partido y bueno, el árbitro ha señalado penalti y es con lo que nos quedamos. Sí, bueno, el Atleti ya lo conocemos desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. Sabemos a lo que juegan y nosotras teníamos muy claro cómo le teníamos que jugar, qué armas teníamos que utilizar y qué era lo que tenía que explotar. La verdad es que me estoy encontrando bien, está a gusto. Nunca he jugado ahí, pero la verdad es que me estoy adaptando. El equipo también me está ayudando mucho y estoy muy contenta con el trabajo que estoy realizando tanto yo como el equipo. Sí, hombre, al final en la situación en la que estamos, pues siempre quieres puntuar, es necesario puntuar, pero ya te digo, hoy salgo contenta porque el equipo ha mostrado ganas, ha tenido intensidad y se ha visto un equipo fuerte. Yo creo que cada vez nos estamos haciendo más fuertes y al final los resultados llegarán. Sí, bueno, está claro que el equipo no es el 1-11, que somos todas las jugadoras de la plantilla. Además, hoy hemos contado con una jugadora del filiar que ha debutado y a la vista está. Trabajamos todas las semanas y al final ganarte un puesto en el 11 es complicado. Ahí a bajas o no, el equipo siempre sale a dar la cara e intentamos que no se noten las bajas o que se noten lo menos posible. El mundo lleva a la competición. Supongo que ilusionadas. Además, Sevilla fue ese punto en el que se ha dado la victoria para este equipo. Sí, hombre, estamos ilusionadas. Es cierto que es una semana muy dura, que llevamos ya dos partidos, con el domingo tres partidos, pero estamos ilusionadas. Para todas es nuevo la Copa y queremos que se quede aquí la victoria. Eso lo tenemos claro y queremos seguir pasando las rondas. Hay que trabajar y ahora tenemos que descansar estos días.